Pero tips de aprendizaje de hoy. Entonces, ¿cómo funcionan los sentimientos en aprendizaje de idiomas? Porque te puedo decir que de verdad emociones y sentimientos hasta tienen su nombre específico en didáctica, ¿no es cierto? Y eso se llama parte afectiva. Y esta parte afectiva que tenemos de verdad nos puede ayudar un montón para acelerar un poquito aprendizaje. Porque no sé si a vos te pasó, pero estoy segura que cuando vos te acuerdas de algo, de alguna situación que pasó en tu vida y, por ejemplo, te acuerdas que estuviste muy sorprendido, ¿no es cierto? O alguien te descolocó o simplemente no te esperaste nada de nada. La reacción de alguien, este momento no te olvidas nunca más. Por eso yo hoy, mira, elegí de verdad para sorprenderte, aunque no sé si logré. En Facebook soy un guayazo, ¿no es cierto? Payaso. Y aquí en Instagram tengo color de pelo rosado violeta. Para justamente destabilizarte un poco para que te quedes sorprendido. Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es esta loca? ¿Por qué está tan rara? Justamente para que te acuerdas de mí después. Y, obviamente, si te vas a acordar de mí, eso significa que después, cuando aprendes y quieres acelerar algo y quieres decirte, bueno, vamos a ver cómo hoy voy a organizarme para acordarme de algo. Y aquí puedes jugar con un montón de emociones. Por ejemplo, mira, yo aquí escribí. Obviamente hay emociones positivas y negativas. Vamos a empezar quizá por positivas porque eso es mucho más fácil para hablar sobre eso. Porque, obviamente, las emociones positivas siempre nos van a ayudar para aprender algo. Y tenemos entonces amor, alegría, euforia, sorpresa, agrado, ánimo, asombro, conmoción y satisfacción. Esos son los más usados de verdad durante la clase, ¿no es cierto? En el proceso de aprendizaje. Entonces, vos podés usar estas emociones como vos para poder aprender más rápidamente. Y, obviamente, tu profesor o tu grupo también puede usarlo. Por ejemplo, imaginamos una situación que vos estás aprendiendo una nueva situación en tu vida real. Por ejemplo, hoy estás aprendiendo un vocabulario sobre, por ejemplo, cómo tienes que comportarte con un médico, ¿no es cierto? Cómo tienes que tomar cita, cómo tienes que entrar, cuál es el vocabulario básico, cómo vas a responder, cómo vas a mostrar tu garganta, cómo vas a contar, cómo te sientes. Obviamente, lo puedes decir y lo puedes manejar, esta nueva situación. Entonces, un diálogo con un compañero de manera, bueno, sí, lo estoy aprendiendo, lo estoy leyendo y, bueno, eso voy a decir. Pero, por ejemplo, vos podés ponerte en una situación, por ejemplo, de irritación, ¿no es cierto? Entonces, un sentimiento negativo que en este momento vas a poner durante tu momento de aprendizaje para simplemente dar una emoción que te despierta un poquito más, de cuál te vas a acordar después. Y como te vas a acordar de esta situación, vas a acordarte mucho mejor de todo el entorno, de todo el vocabulario, de todas las estructuras que aprendiste durante este tiempo. Aquí gira un poquito a la emoción negativa que puedes vivir o que puedes provocar solo para tu necesidad. Obviamente, si vos sos, podemos decir, un estudiante muy inteligente y sabes cómo funcionan emociones en vos que te pueden ayudar, vos en cada situación de aprendizaje la puedes poner, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, imaginamos, vas a ir quizá al restaurante, vas a necesitar, vas a despertar un sentimiento de euforia, ¿no es cierto? Que te vas de una fiesta, por ejemplo, te vas con alguien, que el ambiente está maravilloso, que quizá es una comida de no sé cuántas estrellas de Michelin. Entonces, lo vas a de verdad disfrutar. Y cuando vas a imaginar, entonces, euforia, te vas a poner automáticamente en este estado, también vas a memorizar mejor, ¿no es cierto? Porque tu de verdad vibración se va a despertar y vos vas a estar más alto. Entonces, como dijimos, en este momento estamos sobre emociones y sentimientos positivos que nos pueden ayudar para aprender mejor. Entonces, mira, tuvimos amor, alegría, euforia, ¿no es cierto? Estos sentimientos pueden despertar en vos, por ejemplo, tu profesor dándote estas herramientas y creando un ambiente que justamente vos vas a sentir estas emociones. Entonces, como son repositivas y vas a sentirte allá muy, muy bien, vas a querer estar allá más tiempo posible. Vas a querer regresar y regresar. Vas a querer, ¿no es cierto?, alimentar tu vida de justamente estos momentos que te dieron amor, alegría y euforia. Entonces, sí, en este momento más tiempo vas a querer estar allá, más tiempo vas a pasar allá, obviamente vas a aprender mucho más, ¿no es cierto?, porque vas a dedicar tu energía allá. Después, por ejemplo, de los sentimientos positivos que te van a ayudar un montón, es, por ejemplo, sorpresa. Y te puedo decir que de verdad sorpresa es mi arma, podemos decir, favorita. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, pensaba que es un murciélago. Ah, mira, yo dije, ay, perdón, pensé que es un murciélago, ¿no es cierto? Yo me sorprendí y yo me asusté, ¿no es cierto?, en este momento, porque no quiero que me entre un murciélago a la casa. Pero estos momentos, justamente, de sorpresa, de miedo, me voy a acordar. Y lo que estaba haciendo en este momento, seguramente te pasó en la vida, que hay personas también que se acuerdan, hasta, por ejemplo, un olor de la situación, obviamente imagen visual con todos los detalles, cada palabra que pasó por este momento, ¿no es cierto? La verdad es que es una noción que existe desde un montón de tiempo asociar todo lo que puedes con todos los sentidos. De los sentidos también estuvimos hablando mucho, por ejemplo, durante la clase donde aprendiste los números y alfabeto, me acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente también más sentimientos, más sentidos conectas, ¿sí? Entonces, y vista, y olfato, y gusto, y oído, y todo lo que puedes tocar, más, ¿no es cierto?, despiertas en todo eso, mejor, te funciona todo mejor, y vas a aprender mejor. Entonces, te estuve hablando, exacto, de la sorpresa, cuál es mi favorita. Porque, de verdad, nosotros tenemos una vida, ¿no es cierto?, que durante el día es como una linea, ¿no es cierto? Si haces unas acciones, podemos decir, rutinarias, aburridas, obviamente la puedes vivir súper bien, pero es como una linea, ¿no es cierto? Entonces, quizás, si yo te voy a preguntar, che, ¿qué hiciste ayer a las nueve?, vos no vas a tener ninguna idea, no vas a saber, porque es como cada día, y bueno, ya pasó. Entonces, en tu memoria no se instaló absolutamente nada. Pero sí, por ejemplo, vos lavaste los plazos, y durante este momento pasó un famoso murciélago, vos te vas a acordar que, mira, a las nueve, bueno, yo estuve lavando los platos, los platos eran de este color, ¿no es cierto?, yo estuve en esta onda, estaba justamente pensando eso, un pensamiento que me pasó por la cabeza, en este momento vi un murciélago que era así, 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 yo sentí estos sentimientos, y bueno, y después pasó, ¿sí?, y hice estas acciones. Entonces, mira, esta sorpresa, justamente, te ayudó para acordarte de una situación, de todo el entourage que era, y si mira, si vos te pones en la misma situación, con efecto, sorpresa, cuando estás aprendiendo un idioma, o de verdad, no importa cuál materia, sí, igual te va a despertar todo lo que era alrededor, ¿no es cierto?, porque esto capta tu memoria, y sorpresa, se puede usar lo mejor si lo usa de verdad un profesor, ¿por qué?, para justamente sacarte de esta línea recta, ¿no es cierto?, para que tu emoción, tú, ¿sabes?, va al pico, ¿ok?, o bueno, puede ir al pico o puede ir abajo, no importa, de verdad, lo importante es que algo cambió de esta línea, que por fin es algo que te dio un poco de adrenalina, ¿ok?, algo que te destabilizó. Eso se puede usar, por ejemplo, de verdad, durante cada actividad, por ejemplo, lo que yo hago muchas veces, estamos haciendo una actividad de verdad bastante aburrida, según algunos, que es gramática, si en este momento yo voy a decir una broma, ¿no es cierto?, entonces te voy a dar un momento de sorpresa, porque vos no te esperas que yo te voy a explicar, por ejemplo, una conjugación de los verbos, por ejemplo, en tiempo pasado, imaginamos una broma, ¿no es cierto?, vos te esperas, bueno, una regla aburrida, que si pones esto, sale eso, en esta persona, etc., etc., bueno, está bien, recibiste tu definición, súper, pero ¿te vas a acordar de ella?, bueno, si sos súper talentoso, no sé, tienes una memoria fabulosa, sí, bueno, pero te puedo decir que 95% de estudiantes no se acuerdan nada de nada de la definición, de, por ejemplo, la conjugación, pero sí, justamente, yo voy a poner una broma o voy a hacer algo muy raro que ellos me van a mirar, pero ¿qué ella hace?, ¿entiendes?, en este momento se van a acordar mucho más de la situación, de lo que era dicho, de lo que era escrito, que quizá yo usé esta situación a favor del idioma que estoy enseñando, ¿ok?, entonces, factor sorpresa es muy, muy importante. Bueno, después tenemos también conmoción, ¿no es cierto?, podemos imaginar que, por ejemplo, hasta hacemos una acción súper aburrida, bueno, yo, por ejemplo, conocí un diálogo que está, para mí, muy importante sobre el vocabulario, ¿no es cierto?, porque, bueno, yo voy a ir de viaje a Francia, entonces, yo tengo que saber cómo comportarme en el aeropuerto, porque yo escuché que los franceses no hablan otros idiomas, y, bueno, y yo siempre tengo muchas aventuras, porque soy una persona así, siempre se me pierde una maleta, siempre se me rompe algo que está adentro, siempre me pierdo, etc., ¿no?, está re bueno, porque ya estás, es una situación, que va a pasar lleno de emoción. Y entonces, por ejemplo, quiero leer este diálogo que quisiera aprender, de verdad, las estructuras, vocabulario, nuevas nociones de gramática, porque van a estar útiles en mi vida. Entonces, bueno, en este momento, cuando yo leo un diálogo que otra vez lo podría leer de manera súper aburrida, bueno, no hay chiste, pero cuando vos pones justamente esta conmoción, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, tratas de leer este diálogo que, ¡ah!, ¡bonjour!, ¿no es cierto?, entonces poner un poquito también tu talento de actor que pones una emoción, también lo vas a memorizar más. Te puedo decir que, por ejemplo, con los niños, lo que pasa, cuando vos enseñas, por ejemplo, a los niños sobre un vocabulario, ¿no es cierto?, está bueno, obviamente, te usas los personajes de los, no sé, de Walt Disney, por ejemplo, lo que ellos conocen, ¿no es cierto?, que es tan de moda que ellos tienen un afecto con ellos. Y, por ejemplo, la técnica muy popular es que, por ejemplo, vos tienes que aprender unas palabras tan aburridas como, por ejemplo, un parfum, ¿no es cierto?, en polaco, parfume. No sé, tienes que, por ejemplo, aprender un stiló, ¿ok?, chile, du gopis. ¿Ves? Son las palabras súper aburridas, de verdad, ¿cómo lo puedes acordar? Bueno, aquí tienes, por ejemplo, mira, 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 no sé si se ve, colchiqui o aretes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo puedes aprender y con los niños hay una técnica que, por ejemplo, para repetir este nuevo vocabulario, vamos a imaginar que ahora estamos hablando como como si tenemos miedo. Y yo tengo, entonces, repetir todas estas nuevas palabras como si yo tuviera miedo. ¡Ah! Un parfum. ¡Ah! Un stiló. Y, bueno, entonces, así va. Y después, por ejemplo, cambiamos una emoción. Por ejemplo, vamos a asko, ¿no es cierto?, que es renegativo. Pero en este momento está muy fácil actuar. Y está muy fácil ponerlo que, por ejemplo, este perfume no me gusta. ¡Ah! Un parfum. Bueno, bueno, ni sé actuar. Pero, pero de verdad, si después todo el mundo actúa, está mucho más fácil. Entonces, para introducción del vocabulario también, si vos, por ejemplo, ves, uff, esta lista es súper aburrida, trata, por ejemplo, bueno, ahora lo voy a leer, ahora voy a pronunciar de manera la mejor que puedo, imaginando que, por ejemplo, ahora es una nostalgia, ¿ok? Y lo repites pensando en una nostalgia, que los estás extrañando. ¡Ah! Un parfum. Y, bueno, y vas con toda la lista. Después, no sé, usas, por ejemplo, euforia, ¿no?, que estás súper emocionado que eso está... ¡Ah! Un parfum. Bueno, y entonces, en este contexto, vas a repetir. Vas a divertirte. Primero, ¿no es cierto? Porque es algo divertido, como no es algo común que haces siempre. Bueno, y después, obviamente, te va a entrar mucho más rápido porque lo vas a repetir muchas menos veces. Porque tu mente, eso es, que tu mente tiene que estar presente, ¿no es cierto? Cuando tu mente está presente, ya tienes mucho más éxito. Obviamente, la mente humana se va. Si vos, por ejemplo, estás enamorado, ¿dónde está tu mente? Y tu mente, muy pocas veces, de verdad, está con vos, porque vos te cuelgas, estás pensando en esta persona, pensando en estas situaciones, no sé, imaginando unas situaciones. Entonces, de verdad, por eso, a los enamorados, al principio, está un poco difícil captar la atención, ¿no es cierto? Como, no, no le va tan bien en el trabajo, en los estudios, al principio, porque simplemente no tienen elemento de la concentración. Entonces, cuando necesitas reactivar rápidamente, justamente usas estas emociones. Entonces, bueno, ya hablamos sobre todas las emociones positivas, ahora quisiera hablarte sobre emociones negativas, porque emociones negativas podemos usar de dos formas, ¿no es cierto? Hay que hacer mucha atención con ellas, ¿por qué? Porque pueden jugar mucho a nuestro favor, pero también en contra. Entonces, ¿de qué de verdad estoy hablando? Mira, las emociones negativas que preparé hoy son disgusto, nostalgia, asco, pánico, asombro. No, no, perdón, terminamos con pánico. Ok, entonces, ah, odio, ira, irritación y miedo. Y miedo es el más potente, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente yo puedo poner un ambiente en mi aula con una de estas emociones, ¿no es cierto? Que antes en las escuelas viejas, por ejemplo, se usaba mucho miedo, ¿no es cierto? Entonces, falso respeto enfrente de alguien que tuviera que enseñarte. Ahora, actualmente, por ejemplo, la idea de la enseñanza se transformó que tu profesor no es alguien miedoso de respeto, pero es alguien quien te guía. Se llama de verdad un guía. Yo te guío cómo tienes que pasar por esta ruta y de verdad depende de vos cómo vos disfrutas este acompañamiento y cómo aprovechas, ¿no es cierto? Y, bueno, la tercera técnica, que es de verdad una de las más modernas, hay dos de verdad. Una es que yo de verdad te doy una acción en la cual vos tienes que crear todo. Entonces, no como antes, que yo te doy herramientas, mira, tienes este perfume, tienes bolígrafo, bueno, no sé, hágame un producto para la venta, imaginamos, ¿no? No, yo solo te digo, eso es nueva idea de enseñanza, yo te digo que hay que hacer un producto excepcional que va a convencer millones de gente de algo que llega, por ejemplo, para olfato, ¿ok? Entonces, bueno, ellos tienen que inventar, involucrarse en la idea desde el principio hasta la producción y ellos de verdad tienen que ser actores, no vos, ¿no es cierto? Antes, 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 el profesor era el actor principal. Ahora, nosotros de verdad somos nadie, podemos decir, ellos son actores principales y nosotros solo de vez en cuando les acompañamos o ayudamos para dirigirlos en una buena dirección. Y nueva, podemos decir, enseñanza que ahora está muy, muy a moda, Bueno, yo no estoy tan de acuerdo porque la viví en Polonia durante mucho tiempo y me parece que también hay mucho efecto negativo, pero bueno, es mi opinión personal. Es que es la clase invertida. Que vos de verdad antes preparas todo, lees, averiguas, te interesas, etc. Y llegas ya con tus conocimientos para poder justamente solo conversar sobre ellos, explotarlos más con alguien que está mucho más experimentado, que puede llegar tu pensamiento, tus dudas, inquietudes y preguntas a justamente nivel de conocimientos más conscientes y más amplios, ¿no es cierto? En de verdad profundizar el tema. Bueno, entonces nos derribamos un poco del tema de las emociones negativas. Entonces, bueno, estas emociones, entonces, podemos usar a nuestro favor justamente en todas las actuaciones, en roleplay o, por ejemplo, en drama, ¿no es cierto? De verdad, está bueno también usar mucho, mucho teatro justamente con las emociones negativas. De vez en cuando, yo también puedo poner una emoción negativa para despertarte un poco, pero con eso hay que hacer un montón de atención para simplemente no despertar una trauma en alguien. ¿No es cierto? Porque nosotros nunca sabemos de verdad cuál es el nivel de alguien. En el sentido que, por ejemplo, a mí me pasó durante mi experiencia. Hay dos personas que están aquí, donde hay este bolígrafo, ¿ok? En este nivel. Es que la persona número uno empezó a avanzar cuando estuvo aquí. Entonces, estuvo, bueno, tuvo un centímetro de la ruta. Y al lado tenemos otra persona que empezó aquí abajo, hasta mi cámara no lo toma, ¿sí? Y llegó, pero tuvo cinco centímetros de la ruta. Y nosotros podemos ver, mira, ellos están en el mismo nivel. Pero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que la ruta de la persona número uno, que no se esforzó tanto, porque, bueno, ya estuvo más arriba, no tuvo que esforzarse tanto, pero, bueno, llegó al mismo nivel con la persona que estuvo a cinco centímetros de su objetivo. Y muchas veces hay, podemos decir, una perspectiva para juzgarlos, no es una buena palabra, para, como quizá, no sé, notarlas, quizá podemos decir así, que son iguales. Y no, estas personas, sus conocimientos son totalmente desiguales. ¿Por qué? Porque nosotros, de verdad, tuviéramos que ver también cuál era su trabajo y, llegando por estos cinco centímetros, pasó por un montón de experiencias que seguramente les van a ayudar después, ¿ok? Después hay toda la historia, obviamente, también de talento innato, etcétera, que hoy no vamos a profundizar. Pero, bueno, entonces, siempre miramos la persona entera, ¿ok? Evaluándolo, dónde está de verdad. Y, bueno, y entonces, para jugar con estas emociones negativas, está, entonces, bueno si lo usas de vez en cuando, solo para destabilizar a alguien. Quizá introducir un pánico, ¿no es cierto?, lo que hace un montón de gente, ¡Ah! No, pero mira, no sé, el acceso al curso ya se termina, no sé, en una semana tienes que aprovecharla porque después ya no está. Y, bueno, en este momento la gente empieza a reaccionar, ¿no es cierto?, pero no podemos poner pánico cada día, no tiene sentido, porque esta persona se va a desmotivar y va a abandonar totalmente. Ok, entonces, eso es, sentimientos positivos, sentimientos negativos, y obviamente para terminar este video vamos a llegar a estado sentimental de alguien, ¿sí?, a estado emocional de alguien. Porque si alguien está en estas buenas emociones que estuvimos hablando, simplemente va a ser como una esponja que va a tomar y va a tomar y va a tomar. Y de nosotros también depende del ambiente que vamos a poner. Y si alguien va a estar en este estado sentimental, podemos decir negativo, no va a poder concentrarse tanto en lo bueno que nosotros queremos transmitir para que finalmente esta persona crezca con sus conocimientos y con sus herramientas que le pueden ayudar en el futuro. Bueno, les envío muchos besitos y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!